Mi cabeza es una cadera desenchufada Todo lo de adentro se está derritiendo Y cuando no quede más nada voy a ir a comprar más ganas Porque todo lo de adentro se está encubriendo ¿Qué mierda pasa? No tengo más nada Si te vas, me caño No tengo más nada ¿Qué mierda pasa? No tengo más nada Si te vas, me caño No tengo más nada Me duele la cabeza y no es con certeza Me duele la cabeza por fumar tanta mierda Ya no entiendo nada Quiero acostar mi tapa No encuentro una pasada Cerrar los ojos y no estar más acá Estar en la cancha de mi madre fumando Todo lo más Si esta me cansé de esta mierda No tengo más nada Si esta me cansé de esta mierda Y en la cancha de mi madre fumando No tengo más nada Si va a ser un pariado Te lo voy Yo lo tengo más Te lo voy a dejar No, 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 no Te lo voy a dejar 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 Verás, ¿verás? Verás, ¿verás? ¿Vas? Verás, ¿verás? No tengo nada, si me vas a Italia No tengo más nada, no No tengo más falta No tengo más nada Si me vas a Italia No tengo más nada No tengo más nada, no No tengo más nada, no No tengo más nada No tengo más nada No tengo más nada Un fuerte aplauso para Juan Manuel Juan Zayef Dale Paxi